Nicole Neumann dio detalles de su boda y cómo se verán sus damas de honor. Tal y como lo hizo su gran amiga Lizzie Tagliani, la modelo argentina Nicole Neumann está transitando con total entrega los preparativos de su boda con Manuel Urcera. Tal es así, que la jurado del ciclo Los Ocho Escalones, el 13, compartió en sus redes sociales la primera prueba de su vestido de boda. La celebración que marcará el comienzo de un nuevo capítulo de su vida, se llevará a cabo en el sur del país de donde es oriundo el piloto automovilístico y contará con más de 400 invitados. Sus casi 2 millones de seguidores fueron testigos de su primera prueba de vestido de novia. Es que, en una jornada inolvidable, la modelo se mostró en compañía de quienes serán sus damas de honor en el taller de Laurencio Dott. Uno de los diseñadores más destacados de la Argentina que a su vez es un amigo muy cercano de la modelo. Él será el encargado de diseñar el atuendo que lucirá en su boda la futura señor Urcera. Asimismo, en una de las muchas historias donde Nicole Neumann se mostró radiante disfrutando de la prueba de vestidos y ultimando detalles de su diseño. También se vio a una de sus damas de honor luciendo un vestido blanco. Esto generó todo tipo de especulaciones, desde si ese será el modelo base de la creación que Adot confeccionará para las damas de honor hasta si es una de las opciones que tiene la modelo para lucir en el día de su boda. Aunque nada está claro, y la modelo, fiel a su estilo, lo mantendrá así. Lo que sí es un hecho es que Neumann se encuentra transitando su mejor momento. Tanto en lo profesional como en lo sentimental, y que está rodeada de amigos de la vida. Tanto es así, que luego de una extensa reunión en el atelier de Adot, todo terminó con brindis y tragos. Felices de los progresos del vestido y sabiendo que van por un buen camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!